Estás viendo Multimedia Michoacán Estructura que entonces pues no Obviamente no tenemos todo lo que tenían ellos Y sin embargo, hablando desde Mi posición, pues si le trabajamos Dos, tres veces más, ¿no? Para que No se sienta que nos regalan Ese dinero, ¿no? Al final del día Tenemos que trabajar para Poder sacar dos, tres soluciones Y no sentirnos nada más así Como que vamos a votar, levantamos la mano Y nos vamos, ¿no? Entonces tiene que ser Más dinamismo esto de ser regidor Y pues lo estamos demostrando, amigo Sí, y es que mira, es lo que yo les he dicho A mis compañeros que ya también se han dado cuenta Poco a poquito de hasta dónde Podemos llegar o qué alcance podemos tener Que han bajado A tierra ahora sí, como se dice Y trabajado con las personas De la mano, entonces al momento de que Tú quieres ayudar o solucionar A alguna persona que se te acerca Pues sí tienes el alcance que Necesitas para poder solucionarlo Porque luego, pues no nos hacen Caso, ¿no? Entendí, llámense Independencias aquí locales, ¿no? En el municipio No nos hacen caso hasta que Pues ya de verdad necesitamos decirle Ey, venimos así a arreglar este problema Soy tal, represento tal parte Es mi comisión, por favor, ayúdame Y créeme, amigo, eso nos abre Muchas puertas para ayudar a la ciudadanía Les ha pasado ya a mis compañeros Que sí han andado Ya en tierra trabajando Y pues es como todo, ¿no? Poco a poquito, ya ocho meses La gente ya sabe que eres regidor Que tienes tal comisión Y a donde vayas, ¿no? Te preguntan dos, tres cositas Si les puedes ayudar o no Y como nosotros también Hemos andado en comunidades Ahí visitando y checando Dos, tres cositas Precisamente el mismo trabajo Estás viendo Multimedia Michoacán